Hola mis apreciados, muy buenos días. Es un gusto para mí acompañarles esta mañana en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy lunes 16 de septiembre vamos a estudiar Fatiga por compasión. Recordemos el versículo para memorizar. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Salmos capítulo 11 versículos 4 y 5. Al resistirnos a la posibilidad de permitir que nuestras buenas intenciones se vean desbordadas por todos los problemas del mundo, a muchos nos gustaría hacer más para marcar la diferencia en la vida de los que sufren. Existen varias actitudes y actividades que pueden ayudarnos a dar respuestas positivas a los necesitados. Vamos a estudiar cuatro de ellas. Compasión. Como hemos visto, el primer paso hacia la acción es reconocer y empatizar con el dolor de los que sufren. Necesitamos fomentar y conservar nuestra sensibilidad por el sufrimiento. En la actualidad, la gente habla de fatiga por compasión o desgaste por empatía. La idea de que estamos tan expuestos al dolor y la tragedia que muchos nos cansamos de las tantas causas que requieren nuestra energía emocional y apoyo financiero. Jesús era muy consciente del mal y el dolor que lo rodeaba. Sin embargo, siguió siendo compasivo. Así también nosotros. Educación. Debido a que muchas situaciones de injusticia y pobreza son complicadas, es importante escuchar y aprender lo que podamos sobre estas situaciones. Ha habido muchos ejemplos de gente bien intencionada que ha causado daños en la vida de los demás al tratar de ayudar. Si bien esto no es una excusa para la inacción, debemos tratar de involucrarnos de manera informada y reflexiva. Oración. Cuando vemos un problema, nuestro primer pensamiento es tomar medidas prácticas. Pero la Biblia nos recuerda que la oración es práctica. Podemos marcar la diferencia en la vida de los pobres y oprimidos al orar por ellos y por quienes ejercen poder sobre ellos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Así como pedir consejo a Dios sobre cómo podemos buscar mejores respuestas para ofrecer ayuda. Proverbios capítulo 2 versículos 7 y 8. Expectativas. Otro elemento importante en la obra de aliviar el sufrimiento es tener expectativas adecuadas adecuadas, dada la complejidad de las circunstancias sociales, políticas y personales. Nuestro deseo debería ser ofrecer opciones y oportunidades que de otra manera la gente no habría tenido. A veces lo que la gente haga con estas oportunidades nos decepcionará, pero debemos respetar esas decisiones. Más allá de la forma en que intentamos trabajar a favor de los que sufren, nuestro principio rector debe ser, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7 versículo 2. Lee Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8. ¿Qué papel debe desempeñar la oración en la acción cristiana? ¿Qué sugiere Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16 acerca de cómo podemos contribuir para que nuestras oraciones por lo demás sean respondidas? Que Dios te bendiga y sus santos ángeles te acompañen en este día. Recuerda nuestra cita diaria. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! Amidate ¡Mas un saludo! Amidate, amids te acompañen en este día.